Y él fue presidente y le mando salud y yo, hermano, gracias. Que equivocado está, que él no está en el lugar donde estamos nosotros, que somos los que somos los, ahora sí que los damnificamos. Gracias, compa, le digo, yo diría que te viniera a Acapulco y te vinieras un rato conmigo aquí y te voy a enseñar todas las calles donde está dando el apoyo mi abuelito, la despensa. Apoyando, vas a maquillar a la gente con sus refris. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. La familia aquí, las acapulqueñas, ya recibieron sus enseres. Saludo al chayotero mayor López Dóriga, que sí, para que vea que sí, se están dando los enseres aquí en el puerto de Acapulco. Bienvenidos, amigos, a una nueva de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, le llegó su final a Dóriga. Acapulqueños le cierran el hocicote que trae, ¿sí? Joaquín López Dóriga, recuerden que recientemente habría mencionado o mal informado con respecto a la situación en Acapulco, que no estaba llegando la ayuda, que no se estaban entregando nada, que mucha gente estaba mal. Pero vean, cuando le cerraron el hocico al teacher de los chayoteros, el buitre carroñero Joaquín López Dóriga, como dice acá, por la encargada de la ayuda para Acapulco, la secretaria Arianda Montiel, pues decía que todo era mentira, hasta camión le llevó con pruebas para restregárselo. Quedó como endejo, dice acá. Recordando rápidamente, y me gusta, vean la cara que le ponen ahí de buitre a López Dóriga y hasta los soniditos que hace de cuervo, de buitre. Vamos a escuchar. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. A ver, cuénteme. El presidente dijo que yo estoy mal informado, que sí se ha atendido a, bueno, ayer dijo que al 97% de los damnificados de Acapulco. Yo tengo otros datos. Y lo que hemos tratado de hacer es darle atención a la gente y no lucrar con una situación que pudiese verse que se lucra con la desgracia que vive la gente. Es informar. Te traje un camión con la comprobación completa. ¿En serio? Para que si quieres ir y tomar un expediente y hablarle a la persona y le hables y le preguntes a quien tú quieras si ha recibido su apoyo. Lo ha recibido. Y estamos, y vamos a seguir ahí. No nos vamos a ir de Acapulco. Muchas gracias por venir. Un camión completo con expedientes. Por si le quiere hablar, que le haga a la persona para ver si recibió su ayuda. Y miren, desde Acapulco le mandan mensaje a Joaquín López Dóriga. Mira a todos, nos están apoyando desde el principio hasta acabar. Nos ha dado, me cae como ningún presidente. Acapulco le mandan mensaje a López Dóriga. Y son microvideos, eh. O sea, videos muy cortos. Mira, a todos nos está apoyando desde el principio hasta acabar. Nos ha dado, me cae como ningún presidente. Y yo así es. Y él fue presidente. Bueno, pues ahí está. Vean. No te dejes engañar por López Dóriga. Los acapulqueños siguen recibiendo sus enseres. Bueno, esto tiene una música. Vamos a quitarle el audio. Pero miren, ahí dice. Escénica, parque, papagayo, caleta. Ahí está, miren. Para la gente de Acapulco, pues debe ubicar bien, pues, esta zona acá, ¿no? Todo esto de aquí. Ahí está, miren. Ahí están, ¿no? Las camionetas, la gente recibiendo su ayuda. Impresionante. No te dejes engañar por el chaletero mayor López Dóriga. La entrega de enseres domésticos en Acapulco no se detiene. Bueno, este no tiene audio. Pero vean, ahí están. Las personas llevando sus refris, sus estufas y sus colchones. Y vean, ya están ahí acomodaditos, eh. Ahí están, miren. También, eh, creo que es cafetera, si no me equivoco. Pero bueno, ahí están, miren. Llevando. Y eso, de cierta manera, al rentar una camionetita, pues, también activa la economía. Y miren, hasta las... Miren, ahí están las camionetas, ¿no? Iba a decir de la Guardia Nacional, pero no, son otras camionetas estas. Ahí está. Hay más videos de más personas. López Dóriga, ahí te hablan. Sí, compa, digo, este... Pues yo diría que te vinieras a Acapulco y te vinieras un rato conmigo aquí. Y te voy a enseñar todas las calles donde está dando el apoyo mi abuelito. Este, la despensa. Apoyando, este... Vamos a maquillar la gente con sus refris, sus estufas, sus colchones. Sí está dando. Ven, yo te invito. Yo te invito, compa, a darte una vuelta conmigo en Acapulco para que veas que sí está apoyando. Bueno, más claro el mensaje, pues ya sabemos para quién va dirigido. Gente de Acapulco desmintiendo a López Dóriga y mostrándole que AMLO sí les está mandando ayuda económica y a enseres domésticos. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. La familia aquí, las acapulqueñas, ya recibieron sus enseres. Saludo al chayotero mayor López Dóriga que sí, para que vea que sí, se están dando los enseres aquí en el puerto de Acapulco. Toda la ayuda del gobierno federal que encabeza a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se está dando la ayuda, miren, como pueden ver, observar, sí se está dando la ayuda en realidad aquí en el puerto de Acapulco. Este mensaje espero que llegue al chayotero mayor López Dóriga, que sí se está dando la ayuda, el apoyo. Gracias, presidente. Bueno, pues ahí está. Acá hay otro mensaje, SAS, otra dedicatoria para López Dóriga. Bueno, pues ahí las personas, ¿no? Enviando sus mensajes contra López Dóriga. Tiene Tianguis del Bienestar en Guerrero. El gobierno de México llevó a cabo la entrega de artículos de manera gratuita como parte del Tianguis del Bienestar en la Barra de Coyuca, kilómetro 30 a las playas en Acapulco, Guerrero. Tiene Tianguis del Bienestar en la Barra de Coyuca, kilómetro 30 a las playas en la Barra de Coyuca, kilómetro 30 a las playas en la Barra de Coyuca. Muchos videos. Y algunos que se repiten, miren acá. Directo y sin intermediarios. Así es como entregan los enseres domésticos en Acapulco, Guerrero. Sin intermediarios. Ahí va a quedar indicaciones. 25. ¿Para qué más grabar o lo vas a subir en algo? Pues ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Acá hay otro, miren. Camiones del Ejército Mexicano con enseres domésticos Parque Papagayo Acapulco, Guerrero. Que no te engañen López Dóriga. Arte. Pasar los, miren. Episodio, Brero. anders, miren. Solo. Estén durapos. Me Players Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ya se imaginaron Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento Como siempre, más adelante hay más videos que piensan al respecto Deja tu comentario, dale me gusta al video Comparte en tus redes sociales Suscríbete en este canal Estadística Política activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos estaremos viendo en la próxima información amigos Y recuerden que los números siempre serán exactos Si no es un fraude, nos vemos hasta la próxima